Observa esta disección muscular desde la vista posterior de uno de los cadáveres aquí en el laboratorio, pero centrémonos en este músculo en particular, el glúteo mayor. Es uno de los músculos más grandes y gruesos del cuerpo humano. Si nos fijamos de cerca, podemos apreciar la orientación de sus fibras desde el sacro justo hasta aquí, donde se encuentra la banda iliotibial o tracto iliotibial. Muy bien, lo que va a pasar es que el glúteo mayor se insertará en ella, generando tensión en los tejidos conectivos del muslo y transmitiendo toda esa tensión hasta la rodilla, donde se adhiere el tracto iliotibial. Además, el músculo se conecta también con el fémur, aunque esta parte no es visible a simple vista ya que se encuentra más profunda. Imagina cómo, al contraerse, este músculo realiza una rotación lateral o externa de toda la cadera. Es un músculo masivo y está involucrado en mantenernos erguidos, evitando que nos inclinemos de un lado al otro. Además, podemos ver parcialmente otro músculo glúteo llamado glúteo medio y existe uno aún más profundo conocido como glúteo mínimo. Estos músculos nos ayudan a mantener el equilibrio y la postura erguida. De hecho, esta es una de las razones por las que, en comparación con otros animales, los seres humanos tenemos el trasero más grande en el reino animal. Al caminar erguidos, nuestros glúteos nos brindan el soporte necesario para evitar que nos caigamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!